y muy buenas a todos aquí acechador en un nuevo empley de call of duty call of duty black ops 2 en una partida duelo por equipos extrema vale esto es extremo esto es extremo es no tenemos mini vale aquí hay hay fuego amigo vale si le pegas un tiro a un compañero lo matas y si matas a dos te expulsan de la partida mira un móvil vaya yo que le quería fastidiar al compañero bueno el campero es típico de siempre el típico camperito que va a pillar ahora porque lleva el francotirador es el típico camperito que en cuanto a sobre la cabeza se la vuelo vale tío ya está campeando ya lo he visto campeando lo habéis visto vosotros también yo lo he visto campeando eh este pilla este otro pilla ostras están tocando los huevos ya me han matado cinco veces y he matado a una persona camperito no 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 ni 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 Me cago en... Y no lo ve mi compañero, es que hay que ser tonto, macho. Pues hasta aquí el gameplay no. Ah sí, le voy a quitar el silenciador a esta. Vale, este es el que utilizo yo para mis partiditas extremas. Peso ligero. Manos ágiles. Más característica. Vale, así lo vamos a llevar. Culata. Pues así lo vamos a llevar. Esta es mi equipación de extremo. Esta es la de la escopeta. Esta es la cuando me cabreo. La LSAT con el lanzaguetes. Este el flanco tirador. Y este la follows con la escopeta. Y esta escopeta con el portidito de Siberia. Me gusta. Vamos a coger esta equipación hoy. El silenciador le quita mucho daño. Y al cace... No me gusta nada. Y pues nada, vamos a comenzar. A ver si aquí al menos mato algo. Yo me quito los... Me quito los cascos para huir bien porque... ¿Para qué los llevo puestos? ¿Para qué? Si además los tengo desconectados. Oh, oh. Se ve mal. Vale, respecto a las series de Minecraft, ¿vale chicos? Os lo vuelvo a comentar. No sé qué demonios le pasa al Minecraft. No entra en el juego. ¿Vale? Es muy raro, ¿vale? No me entra el Minecraft en el juego. Es que no... No puedo entrar al juego. No puedo entrar al juego, chicos. No sé por qué. De momento las series de Minecraft eran así como un poquito anuladas. Me mató. No sé por qué. Vaya. Ahora las aves. Yo me emociono. Y me la quitan. El francosuter. ¿Dónde está toda la peña? Que no la veo. Como para no verla, ¿sabes? La tenía en la frente. Oh. He oído un francosurador, ¿eh? Y me mata. No, pero dejarme matar a la peña en paz. ¡Ah! Me cago al Tommy Star. A ver, Tommy Star, te voy a decir una cosilla estrella. Vaya. Y no lo veo. Es que he visto eso. Y he oído de ese antigueste. Vale, perdonadme que esté en silencio Pero es que estoy muy concentrado Porque en este mapa es muy fácil El camperismo Es muy fácil el camperismo Y hay que estar siempre alerta Hablando de camperos Mira donde se está colocando Y me matan tío Pero si le he metido un tiro Oye macho Es que esto es Esto es Mierda ¿Cómo se llamaba macho? Entra tú Venga que entro yo Segundario chaval Campero No me lo cargo Imagina Se pone aquí Y coge la gorra Qué épico quedaría Venga primo Hola Ah me ha pillado Habéis visto Habéis visto la técnica Habéis visto la técnica Es que yo disparo Digo ya me van a matar Habéis visto la Me ha pillado Ya se ha ido mal amigo campero Hola con pizueno Ah Para aquí Ha subido No me agacho No me agacho Porque agachándose Es como se esquiva La mayoría de las minas Claymore Vale Las Claymore Está aquí Está aquí Entramos por aquí ¿No hay nadie? Pues no No hay nadie Eh era un disparo Cucu hija Cucu Pues no, no hay nadie oye, mi compañero de aquí acaba de morir parecía a mi pero no sabía que me estaba disparando pero están en la casa campeando ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? Me mata un compañero Me mata un compañero ¡Así! ¡Oh! ¡Pum, pum, pum! ¡Mira! ¿Dónde está el campero? ¡Mira! ¡Misión casi completa! ¡Misión casi completa! ¡Mira por bobo! ¡Nunca le des la espalda! ¡Mira! ¡Al territorio de combate! Soy campero ¡Y me gusta matar peña, tío! ¡Que le he metido! ¡No! ¡No! ¡No he matado mucho! ¡No he matado nada! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Y hasta la próxima, chicos! ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la cámara del monte final! ¡Toma, toma! ¡Chachito! ¡Chachito! ¡Chaito! ¡Pescaíto! ¡Pescaíto!